¿Seguran que Meghan Markle y su esposo Harry saltaron sus millonarias deudas? ¡Menos mal! Se ha dado a conocer que gracias a los 150 millones de dólares que recibieron por un acuerdo con Netflix, pudieron pagar una deuda de más de 3 millones de dinero público de los impuestos que pagan los británicos que utilizaron para renovar su residencia oficial en Gran Bretaña. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.